Continuamos en señal informativa, continuamos transmitiendo por supuesto desde Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán, El Grande. Y nos da gusto saludar al regidor Juan Manuel Figueroa Barajas, presidente de la Comisión de Cultura aquí en Zapotlán, El Grande. Gracias por acompañarnos, muy amable. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y además muchas gracias por la manera como nos han recibido en esta ocasión aquí en Zapotlán, El Grande, señor regidor. A ver, nos dicen que se está haciendo bastante en cultura y por lo pronto ya tienen como para presumir así a manera de arranque una escuela de música, regidor. Es correcto. Mira, yo tengo el gusto de ser músico de toda mi vida. Tengo 30 años dedicado a la música. Cuando me hicieron el favor de invitarme a este proyecto, el presidente Alberto Esquer me encomendó que sería uno de los principales temas en los que me iba a focar. Hicimos un diagnóstico de cómo estaba la situación aquí en el tema de cultura y realmente había pocos temas que pudieran rescatarse. Entonces hicimos todo un proyecto muy ambicioso en el tema, primeramente de música, después pasamos a la pintura, a la escultura, a la danza. Y en el tema de la Escuela de la Música tuvimos la oportunidad de armar un proyecto que hicimos llegar a todas las comunidades, las delegaciones de Ciudad Guzmán, a todas las colonias en los centros comunitarios y la primera política pública que hizo el presidente fue quitarles el costo a todas esas clases de violín, de guitarra. Hoy día tenemos el gusto de tener ya una orquesta sinfónica, tenemos dos mariachis infantiles, tenemos un coro de niños, un coro de adultos, una rondalla. Y logramos ya juntar más de 1.500 jóvenes involucrados en este tema de la música. Yo soy un convencido de que la música es un tema de desarrollo humano para una ciudad y las áreas del pastel son estos grupos culturales, ¿no? Entonces, estamos muy contentos porque después de que ya ha iniciado este proyecto tuvimos la oportunidad de visitar a don Rubén Fuentes, pedirle su autorización para que la escuela llevara su nombre y él nos hizo su favor de venir a inaugurarla como tal. Entonces, hoy día es la Escuela de Música Rubén Fuentes. Oiga, regidor, dependiendo de quién esté al frente de las áreas, en este caso usted en esta regiduría, pues sí tiene mucho que ver el sello, ¿no? O el pasado, ya lo está diciendo usted muy claro, o sea, la música, habrá quien le dé más importancia a la pintura, a la escultura. Usted no está descuidando esas áreas, simplemente se le está dando mayor apoyo a la música. Pero cuando este trienio termine, luego las cosas no avanzan, o sea, hay cambios. ¿O usted está seguro que van a repetir el trienio que viene? Me gustaría estar seguro, claro que no. Pero yo creo que se están sentando bases muy sólidas para que la misma ciudadanía se empodere y en un momento dado le exija al gobierno que venga que este tipo de cosas deben de continuar. Durante más de 30 años hubo mucha indiferencia por el tema de la cultura en todos los ámbitos y esta indiferencia además no hacía honor al legado de cuna de grandes artistas que tiene Zapotlán el Grande. Entonces a mí me gustaría mucho que la ciudadanía haga suyos todos estos proyectos y el día de mañana que venga quien sea a gobernar, pues le exijan que sigan adelante con estos temas porque creo que va más allá de que alguien se enseñe a tocar un instrumento. Yo estoy seguro que esto cambia la vida de las personas. Los jóvenes que se acercan a la música cambian su actitud ante la vida, son gentes que se hacen disciplinadas, se alejan de drogas, se alejan de las pandillas, tienen que entretenerse el tiempo, lo dedican a algo que los hace crecer. Y ojalá que la ciudadanía misma se empodere y diga que sigan estas políticas públicas que son importantes, más hoy que se ha decretado la cultura como un derecho de todos los mexicanos a nivel nacional por la constitución. Entonces ojalá que así sea y que los que vengan, pues vean que las cosas malas las quiten y las cosas buenas las continúen. Tierra de grandes artistas, Consuelito Velásquez, José Clemente Orozco, Juan José Arreola, en los diferentes ámbitos justamente, así que bueno, pues no es para menos el que se deba de seguir impulsando, para sacar estos nuevos artistas. Ahora sí que como bien lo dice Josefina, bueno, es difícil tomar una sola rama de la cultura para tratar de preparar a los jóvenes, pero ya 1500 músicos, quiere decir que pues existe catera, ¿no? No, y déjame decirte, o sea, lógicamente nuestra primera etapa fue la música, el primer año iniciamos una convocatoria que se llamó Express Arte, donde parte del eslogan de esa era buscamos al nuevo Orozco de Zapotlán. Ah, qué bien. Y tratando de buscar pintores y dibujantes, este año vamos por la tercera edición y para hacer este concurso y esta convocatoria invitamos a más de 25 mil alumnos, visitamos todas las escuelas por parte de la Dirección de Cultura de aquí de la ciudad y se entrega en todas las escuelas esta invitación. Hemos recibido alrededor de 260 trabajos el año pasado y becamos a 90 jóvenes para seguir desarrollando la actividad en el tema de pintura. Entonces, poco a poco fuimos avanzando y este año que es el Centenario de Arreola vamos a sacar una nueva convocatoria que se llama Literarte y que tiene que ver precisamente con un concurso de cuentos que vamos a hacer a nivel municipal y que estamos intentando llegar a cada una de las áreas de la cultura. Justamente nos ganó Regidor, porque eso le íbamos a preguntar, o sea, ¿qué están preparando para el Centenario de Juan José Arreola? ¿Esa sería su participación del Ayuntamiento? ¿O se están coordinando con la Secretaría de Cultura? ¿Qué más van a hacer? Estamos en pláticas con el CUSUR, con el hijo del maestro Arreola, Orso Arreola, la Dirección de Cultura, creando un gran cartel en conjunto donde podamos generar diferentes actividades. En el caso de la universidad, más enfocadas al tema académico, en el caso de nosotros, más enfocados al tema lúdico, de lo que era el entorno en cuanto al maestro Arreola. Él era un excelente ajedrecista, él era una persona que le gustaba el ping pong, era una persona que le gustaba el ciclismo, él era una persona que le gustaba el vino tinto, que lo disfrutaba. Y a él le gustaba el fútbol. Es correcto. Y que se fue de comentarista. Es correcto. Fue un hitazo, porque estaba en contra de todos los demás, ya ves. Porque además siempre decían, no lo conocía. Bueno, pues parte de esta mesa que hemos entablado, nos ayudó a que Orso nos dijera, a mí me gustaría que mi papá sí, en el tema literario y en el tema académico, se haga un homenaje para él, pero me gustaría muchísimo que la gente le conociera también cuál era el arreola humano, el que se acercara, el cómo acercarlo a la gente y a los jóvenes. Entonces, este concurso literario es algo del ayuntamiento que los va a llevar a las escuelas de aquí del municipio, porque sabemos que la universidad genera un gran concurso a nivel nacional de cuento. Y entonces, en un nivel distinto, queremos también que los jóvenes empiecen a hablar de arreola todo este año. Oiga, regidor, y si viéramos a Juan José Arreola en el mero día, en la plaza principal de Ciudad Guzmán, yo quisiera verlo, ¿cómo lo hacemos? No sé, me traerá unas luces especiales, o alguien con su capa negra en una moto, o sea, vengan a conocer a Arreola. Mira, hay un desfile que se va a hacer donde viene un grupo de jóvenes que coleccionan motos Vespas, que son del maestro Arreola, que se les está invitando a que vengan ataviados a la usanza de José Arreola. Pero bueno, esta es una muy buena idea. Todo es, desgraciadamente, a veces topa en recursos. Nosotros metimos un proyecto al PEF el año pasado, para ver si podíamos obtener recursos para hacer un gran festival, donde planteábamos un mapping, y además un tema de tercera dimensión, que cuesta mucho dinero, pues desgraciadamente no tuvimos esa facilidad. Pero bueno, estamos viendo alternativas, vamos a tratar de traer al campeón de ajedrez nacional, y en los diferentes ámbitos que nos han encomendado, buscar las alternativas que nos ayudan a celebrar a Arreola en grande este año 2018. Pues enhorabuena por lo que se está haciendo, y por lo que viene, viene más adelante, señor regidor. Nosotros agradecidos por esta charla, y seguramente habrá oportunidad de platicar mucho más, porque bueno, tan solo este centenario da para hablar bastante, acerca del maestro Arreola. Les agradezco mucho la invitación y... No, pero ya nos mandaron a pausa. Sí, ya, ya. Ay, me quedé con tantas preguntas, pero bueno. Bueno, bueno. Pues, señor regidor. Gracias, regidor. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a Juan Manuel Figueroa Brajas, presidente de la Comisión de Cultura en el Ayuntamiento de Zajotlán, el Grande. Nosotros continuamos enseguida, no se vayan.